Hoy queremos contarles una increíble historia, la historia de cómo nos convertimos en la familia GSM. En estos años hemos visto crecer nuestro colegio y a estudiantes que llegaron siendo bebés y ahora están en kinder, transición, primero y cuarto. Willy, ¿te acuerdas cuando soñabas con un colegio que no solo se enfocara en los conocimientos, sino que se preocupara por cada estudiante? Sí, pensar que ese sueño lo puse yo en mi corazón. Y cada vez que lo contaba a personas expertas en la educación y a ti, no, eso no se puede, eso es imposible. Tremendo, ¿no? Y yo, la educadora, con más de 30 años de experiencia, ayudando a fundar a otros clientes y nos apoyamos. Y ahora míranos, 2018, 74 hijos más. ¿Será que Santiago y David se imaginaron una familia tan grande y también con tantos animales? ¡Qué locura! No, eso sí es una locura. Saber que comenzamos con los estudiantes, nadie conocía el colegio, las mises nos decían que se matricularan hasta abril. Yo creo que era por darnos consuelo. No nos visitaban, ni siquiera nos invitaban a las reuniones de rectores. Y solo teníamos dos niñas en el colegio, ¿te acuerdas? Majo. Majo y mafe. Pero durante este año comenzamos a cantar, gimnasio manantial, ahora somos poquitos y seremos mucho más. Había muchas cosas por arreglar, por mejorar y todavía más, muchas por construir nuevas. Pero hay que ver cómo Dios ha venido dándonos poco a poco todo lo que proyectamos. Sí. Por ejemplo, para nuestro segundo año comenzamos con el doble de estudiantes. Empezaron a llegar papás a matricularse en enero. ¡Qué dicha! Restauramos la parte académica, instauramos programas increíbles como el programa Letras. Y con el aula virtual. También dimos un paso gigantesco. Iniciamos el proceso de... ¿Qué empezamos? Aprobación, aprobación. Aprobación. ¿Cuándo nos dieron la aprobación? El 28 de diciembre nos dieron la aprobación de primaria. Teníamos la aprobación de primaria. Sencillamente espectacular. Es que se ve que Dios nos ha venido respaldando en cada cosa todo el tiempo. Y estoy convencido que Dios nos seguirá respaldando y aquí en adelante en todo lo que vamos a hacer. En el 2016 compramos nuestra ruta y ya éramos 52. En Cajicá comenzó el voz a voz de que el gimnasio campesio de Manantial tenía algo diferente. El amor por los estudiantes y que nos preocupábamos por las familias. Como siempre, nos metemos en unos chicharrones. Ya en el 2017, ¿quién lo habría pensado? Toda la familia Robles Boada terminó trabajando en el colegio. Llegamos a 62 estudiantes. Hicimos nuestro noticiero GCN News. Y la Secretaría de Educación de Cundinamarca nos felicitó por todos los precesos que veníamos implementando en el área académica y formativa. Esto nos motivó a seguir creyendo en el sueño que Dios te dio. Y bajar cada año las ideas del cielo para la familia que se entran. Este año no nos quedamos atrás. Más niños, más juegos, nuevas metodologías. Y lo que nos esperan estos 10 meses. Por eso es que nuestra visión es ser la mejor institución educativa de la Sabana Norte de Bogotá. Con todos los niveles educativos. Donde nuestros estudiantes alcancen los mejores niveles de educación. Basándonos en el amor y el respeto. Y por supuesto, con el apoyo de las familias. De ahí radica la importancia de que nuestra misión todos los días es guiar a nuestros estudiantes para que sean íntegros, competentes, íntegros, autónomos, felices. Para que logren impactar y transformar su entorno. Como lo hemos hecho desde el comienzo. Cumpliendo nuestros sueños. Y ahora, nuestro próximo sueño es conseguir el terreno para seguir creciendo. Esto es la familia GSM. Gracias por ser parte de ella. ¡Guida Cristina!